Eso, tengo un poquito de batería Y yo sé que ustedes van a decir a mí ¡Volviste! Yo no he dejado Injustice en ningún momento No lo he dejado, ay Dios mío, me perdí El Deadshot de Arkham De verdad que me hubiera encantado hacerlo Y miren, vamos a abrir aquí rapidito, quiero hacer la ascensión Quiero hablar de todo un poco Faltan un par de días para que se acabe lo que es La zona fantasma Yo espero que ustedes le estén metiendo ganas Muchas, muchas ganas Yo no he estado jugando nada de esto, voy a intentar jugarlo La verdad, no sé exactamente Y quedan, creo que cuatro o cinco días Cinco días creo que quedan Cuatro días, vamos a elegir un Ya yo creo que había, bueno, vamos a darle a esto señores Voy a hacer primero que nada Una ascensión, había ascensión señores Voy a buscar un Superman Porque la verdad es que La vez pasada, no recuerdo Si alguien me puede recordar Si ya pasó el desafío De Superman de Injustice 2 De verdad que me hubiera encantado Haber conseguido los personajes extra De el Superman Y bueno No lo pude hacer en el momento ¿Dónde es que estás? Aquí estás Vamos a ayudarnos a este señor Vamos a ponerle cualquier gear Creo que Los gear de Lex Lex Corp Son buenísimos con él Así que vamos a hacer eso aquí Entonces miren La verdad, la verdad Quiero tratar de ver Si me organizo esta semana Estos días que hacen falta Para que hagamos unos en vivo De la zona fantasma Y podamos hablar Un poco de todo eso Consejos y todo ese tipo de cosas Que recomiendo Que pueden hacer Que no pueden hacer Recuerden que La zona fantasma Le puede salir cualquier personaje Eso es Suerte señores Es suerte Pero salen muy buenos personajes Obviamente Siempre me preguntan Que cristal utilizar Señores Al final de todo esto Entre mejor es el cristal Mejor son los personajes El desafío actual de la semana Es de una gatúbela De Creo que es de Arkham No recuerdo ahorita Se me olvidó Vamos ahorita a revisarla Después que terminamos esto Ahora vas a dormir Para cualquiera que se pregunte Donde sale este Deathstroke Deathstroke puede salir En la zona fantasma Señores Así que ojito con eso Vamos a tratar de utilizar Este señor Un poquito Ven acá Tira lo que tengas Gracias Excelente Ese escudo Lo odio Pero lo amo Es como un mal necesario Si No No me he olvidado Injustice señores Aquí estoy Aquí estoy vivito Y coleando No hago en vivo Tengo rato que no hago video La verdad es que en el canal Hay un montón de videos señores Para cualquiera que diga Dizque Junior Pero porque no ha subido El desafío de esta semana Señores Usted nada más Tiene que escribir Gatúbela Junior Injustice Y le van a salir Todos los videos Que tengan que ver Con Gatúbela Excelente Ahí tenemos nuestra primera Nuestra primera De muchas cosas Que hay que hacer La gatúbela Que está Yo creo que puedo echar para atrás Si Es la gatúbela De Arkham Si No estaba equivocado Buenísima Para el sangrado Señores De sangrar Y ponerle Efectos secundarios Un par de gear De efectos secundarios Uf Brutalísimo Señores Y algún personaje Que haga Que esos efectos Sean Aún con más ganas De la vida Uf Brutalísimo De verdad De verdad Si se las recomiendo Es un personaje Que vale Uy 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 Que acabo de hacer Uy 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 Perdón 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 Me fui por donde no era Rayos centellas Disculpen Tocué algo Que no tenía que tocar No fue No fue mi intención Disculpen Ven Gasta eso Gasta eso Gracias Y ahora yo te voy a aplicar Esto de aquí Váyase A dormir Vamos a cambiar Un poquito Y vamos a tratar De llevarnos A este señor A ver Uno Dos Tres Vienes para abajo A dormir Y usted Muy bien Vamos a tratar De hacer esto aquí Porque va a usar eso Muy bien No importa Gastamos el escudo Pero Ese special No va a hacer nada A ver Ven acá Ven acá Ay 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 En el blanco Excelente No la voy a tocar Cuidadito No la voy a tocar Aunque creo que me va a quitar Creo que me va a quitar Creo que me va a quitar Mi escudo A ver ¿Qué hacemos? Dejo que me peguen Creo Creo que va a ser más fácil A ver Ay 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 ¿Qué acabas de hacer? Bueno miren Simple y sencillo Vamos a hacer algo Necesito Que A ver ¿Qué hago? Muy bien Gracias por hacer eso La verdad es que Puedo cargar la special De cualquiera De los dos Uy 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 Cuidadito Batman Bueno Aquí viene la special Te fuiste Bueno Debería haber usado Mejor la de Superman Porque La animación De la de Superman Creo que es más cool Que la de Batman Pero bueno Ya usamos esta No importa Ella se debe ir aquí No debe sobrevivir Muy bien Excelente Bueno Nuestro pequeño Superman Está medio golpeado Pero tal vez Si le hago un par De golpes Básicos Hace unos días Pasó el desafío Del Batman De Flashpoint Como decía Mi amigo Benja Un saludo Benja Hasta Chile Chile Cachai Vamos a comprar Un poquito Ahí de eso No he gastado Tengo rato Que no gasto Nada de recursos De verdad Que ya abrí El modo multijugador Así que ahorita Nos vamos para allá Ven acá Dame un par de golpes Ven acá Vamos a recuperarle Ey Oye El minijuego ¿Dónde se quedó El minijuego? Oye Eso no era así Cuidado 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 Ahí Eso dolió Cálmate Ares Oye Pero y el minijuego No existe Ay señor Cuidado Muy bien A ver El minijuego Eso Bueno no importa Vamos a cambiar aquí No me hizo nada Excelente Ven acá Te vas a desangrar Señor Cuidadito Cuidadito Con esto Ay muy bien Donde debe ser A ver Cúrete Muy bien No pasa nada Vamos a tratar De activar La special 2 De Deathstroke A ver Uy no Pero que pasó ¿Saben por qué? Pasó Uy excelente Ven acá Ah se curió Bueno no pasa nada A ver Uy bueno Le quita bastante vida En realidad Activa la special 1 A ver Justo en el blanco Soy peor que Ay 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 Cuidadito con eso Vamos aquí Creo que debería haber Activado la special 3 Creo que Ah Esta si se la llevó Y se va toda Ok Muy bien Excelente Soy peor Que ojo de halcón Si Tocando en el borde Donde debería ser Pero bueno Ahí vamos señores A ver Miren Ahí Ok Ahí hay ganar 20 peleas Muy bien Efecto con año Con el tiempo Special totales Miren No se No se maten la vida Tratando de ver Si Si pueden hacerlos Todo Elite Como decía Benja Lo que son los cristales Elite Son los más complicados De todos Así que en ese sentido Como le digo Deme un momento En ese sentido Pueden variar los cristales Si pueden hacer un Elite Que bueno Si no lo pueden hacer Bueno Ni modo Si Pero no se estresen la vida Con eso señores Vamos a hacer esto Que esto es parte De la miniatura Entonces perdonen Si yo Recuerden que yo Soy todo arcaico Si Arcaico Yo captura Corto Pego Modifico Y ahí nos fuimos Y esa fue la miniatura Si Entonces A ver Yo creo que puedo Comprar este personaje Bueno Cuesta 491 mil Lastimosamente Ayer y antes de ayer Habría que hacer eso Pero ya no lo hice Así que ya toca Dios a la loca Hace unos días También había Doble XP La verdad es que Si hubiera sido Buenísimo haber tratado De hacer eso Voy a tratar Quiero mostrarles Algo de esta señorita Vamos a cambiar El equipo por acá Vamos a buscar A esa A lo que se llama Cassandra Cain Señores Cassandra Cain Al hacer relevo Cassandra Cain Ataca provocando Una A su rival Una pérdida De 25% De su vida actual Eso es buenísimo A Cassandra Cain Yo creo que podemos Hacerle Miren El Como diría Benja Hay un Gear Yo creo que es esto Junto con Creo que es ¿Dónde está? Yo creo que estaba Por acá Esta de aquí Creo que es No, esta no Yo creo que es este Es algo así Más o menos Como esto No recuerdo Congelado y aturdido A ver Ok Vamos a tratar De hacerlo así Este Lo que es esta combinación De gear Es brutalísima Vamos a llevarnos A mis super equipo Me van a perdonar Yo sé que me van a decir Disque Junior Pero cambia el equipo No, no Yo me voy a llevar A mi super equipo Porque la verdad Es que me encantaría Tratar de conseguir Las tarjetas extra De ellas que hacen falta Para poder llevarla A un muy buen nivel Me hubiera encantado Pelear por el De hecho De Arkham De verdad Para conseguir Dos o tres tarjetas Pero bueno No lo hice La verdad es que Quería grabarlo Antes Antes de O sea No quería abrir Lo de la temporada online Sin haberlo grabado Porque A ver Que tiene este señor Por aquí Muy bien Muy bien Muy bien Entonces Esto hay que recargarlo Muy bien Aquí vamos La verdad es que He estado guardando Hay dos packs Que a lo mejor Quisiera hacerle Como una apertura Y gastarme Todo el metal Que tengo No me interesa Mejorar los personajes De metal Me encantaría Más desbloquear Al bendito Black Adam Que todavía No lo tengo Para que sepan Porque a pesar De que yo juego No gasto recursos Si yo no grabo Videos No gasto recursos Señores A ver Vamos Golpecitos Golpecitos Hermosos De ese Batman Contra ese señor No vas a hacer nada Ven acá No vas a hacer nada Y te fuiste a dormir A ver Tú vas a caer en esto ¿Y saben qué va a pasar? Si está aturdido Eso Buenísimo Cuidadito La Special 2 De esta señorita Es Buenísima Aquí viene A dormir A ver Arriba Y tenemos Totem Señores Claro que sí Aquí Boom Aturdido Señores Y a ver Esa vida Cómo se va a consumir A lo modo vampiro Ya Ya Aturdido Una vez más Yo creo que no está haciendo Todo el daño Que debería de hacer Ahora sí lo hizo Creo que ahora sí lo hizo Pero bueno Ahí está Ven esa belleza Cómo es Ahí acabamos de completar algo Ganar una batalla Creo que siete batallas consecutivas Puede ser que lo hagamos Puede ser que sí Puede ser que no Vamos a ver por aquí Cómo vamos La verdad es que miren Con que logren desbloquearla Una vez Recuerden que igual Pueden subirle nivel Y usarla como parte De sus artilleros Ya era hora que me salieron Un equipo de Flashpoint Como que dicen No miren Junior está grabando Vamos a mandarle un equipo de Flashpoint Para dejarlo en pena Sí Porque es que Los equipos de Flashpoint Son de lo peor Sí De lo peor que existe aquí No O sea Me refiero a lo peor Porque en realidad Golpean fuerte Ese Batman Golpea horrible A ver ven Muy bien Gracias Él tiene Astro Arnés Así que cuidadito Con eso No te vayas No te vayas todavía Ayayayayayayay ¡No! Se lo llevaron Qué tristeza Ah, no Y la vida Miren La pobre vida De la A ver Ok Vamos a ver Cómo Cómo hace daño Esto Una vez más aturdida se llevaron es que lo que les acabo de decir en realidad no les miento no te vayas no te vayas bendito excelente eso no me va a hacer daño por el momento a ver aquí uy está un toque muy bien ven acá creo que aquí se puede ir creo que sí vamos a ver si me traes a ver atúrdelo muy bien vamos a ver vamos a ver no pasa nada atúrdelo una vez más eso es lo único bueno de utilizar a la gatuela a esta digo batichica perdón ay 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 alguien tiene astro arnés lo activó esa yo también yo todavía tengo astro arnés para que sepan ven 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 eso buenísima se supone que ese special 3 que me acaba de lanzar el destro no me debe hacer daño se supone a ver bueno va a quedar el batman saben el batman va a quedar vivo a ver activa activa el astro arnés bendito sea ahí está pero vamos a cambiar aquí un momentito y vamos a tratar de que ese astro arnés desaparezca de aquí a que tenemos el totem vean la belleza de lo que hace el totem no no vas a hacer nada batman y vamos a cambiar a destro porque destro te va a fulminar porque hay un salto montado acá así te fuiste bueno me salvé me salvé de este flashpoint me salvé horriblemente y creo que fue todo gracias a a la batichica creo que sí creo que la batichica se va a llevar los aplausos aquí sí de verdad que sí creo que la batichica hizo todo el trabajo si no hubiera sido por la batichica adiós video de juniors bueno superamos ese equipo la verdad es que es brutalísimo 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 para cualquiera este es un equipo un poco extraño la verdad es que no tiene casi combinación pero vamos a darle tiene buen rango la persona que está jugando así que ahí va bien va muy bien y de verdad oigan gracias a todos siempre por ver los videos antiguos gracias por escribirme al instagram recuerden que si desean consultarme algo lo pueden hacer vía instagram lo pueden ver en la descripción del video cálmate cálmate el pequeño superman uy 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 te la digo casi toda la vida al pobre te fuiste a dormir ya cambiaron deje cubrirte muy bien creo que la special 2 va a hacer su trabajo a ver ven acá ay 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 uuuh le hizo 119 mil de daño y a pesar de eso ve acá ok aturdido muy bien viene 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 ahí el superman si el superman ah es que tiene cambia 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 que ese astro arnés puede ser peligroso quítale ese special 2 hay que quitarle el special 2 muy bien excelente ven activa la special 1 eso hay que quitarle el astro arnés esto lo voy a malgastar pero no importa ven acá muy bien vamos a hacer algo aquí pim pam pum quiero que vean esta animación belleza posiblemente el astro arnés lo salve posiblemente no estoy seguro lo siento Henry Cavill eres un muy buen actor pero eso buenísima se los dije posiblemente lo podía salvar como no lo podía salvar porque a veces el astro arnés si está activo cuando te activan un special 3 te salvaste pero si no está activo y tiene que defenderte por si no tiene el personaje y no tiene suficiente vida la special 3 se lo lleva señores o sea es tristeza tres tristes tigres a ver miren tengo un pequeño dilema porque creo que debo cortar la grabación déjenme ver qué hago ahorita déjenme ver qué hago ahorita a ver 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 bueno miren en realidad el video era como hablando todo un poco no me he perdido si voy a volver voy a tratar de hacer en vivo esta semana principalmente de la zona fantasma porque es lo que me interesa en realidad hacerle vamos a llevarnos a este Wally West hay que llevarse al Wally West no que acabas de hacer por qué cambiaste miedoso miedosín no ven acá ven acá hay que tener mucho cuidado con ese Ares señores se los acabo de decir uy 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 cambia 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 mucho cuidado con ese Ares señores ah no se me había olvidado que tiene astrones bueno ahí se va a activar su segundo escudo estoy igual que él pero bueno no cargo el Special 2 pensé que iba a aguantar el Special 2 un poquito ay 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 buenísima ven acá no te vas Wally West no te vas ven acá te fuiste ahora sí ya te puedes ir tranquila tranquilo perdón nada de tranquila tranquilo uy astrones uy no 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 me acaba de salvar creo que la guadaña la guadaña me acaba de salvar señores a ver excelente gracias Batichica Cassandra Crane señores y señores por el momento no hay tiempo para más yo voy a seguir jugando yo me voy a quedar acá pero pendiente de las redes sociales para publicarle un poquito más de contenido a esto y bueno voy a tratar de hacer en vivo ya sea el lunes o el martes así que se les quiere un mundo son los mejores ánimo campeones que poco a poco si se puede gracias siempre por todo su apoyo gracias por estar aquí y por ser parte de esta pequeña programa familiar se les quiere un mundo campeones son los mejores saludos gracias gracias gracias